Oye, ¿tú conoces la palabra nene? ¿Te consideras tú una nene? Pues, a veces sí, ¿no? A veces sí digo... A veces sí, ¿no? A veces... No, no, así que no digo, ¿verdad? Ok. Pero, a veces digo manita o así. Pero, pues sí. Luego nos hablamos de nena y sí, ahí te veo nene y así. Amigos míos, sean bienvenidos a un vlog más. Estoy sumamente feliz y contento de que estén en este vlog, en este canal. Amigos míos, el día de hoy vamos a conocer un estilo de venta bien, bien cabrón. Pues vaya, ya llevan así como aproximadamente dos años. O sea, es totalmente nuevo este modus operandi de vender en el metro. Pues, amigos míos, me encuentro en la línea B del metro de la Ciudad de México. Donde vamos a estar grabando un poco cómo es las ventas de las gran famosas nenes. Las nenes se caracterizan por vender en el metro de la Ciudad de México, en el metrobús o ya sea en cualquier parte de la ciudad. Pues, amigos míos, hoy vamos a conocer cómo es que se llega a hacer una venta exitosa mediante las redes sociales. Porque ellas, al parecer, este es su modus operandi de que se ponen de acuerdo en alguna estación del metro o del metrobús. Y ellas entregan lo vendido, lo acordado que ponen a su disposición en sus redes sociales. La neta es que este es un tema bien, bien chido que vamos a tratar el día de hoy. Así que, pues, amigos míos, sin más que decir, acompáñame. Y bueno, amigos. Estamos ya aquí con Gaby. Gaby, ¿cuánto tiempo llevas tú vendiendo de esa forma? Como tres meses. Tres meses. ¿Cuánto tiempo le inviertes tú indicándote a lo que venden? Pues, ahora sí que es cuando me mandan a mí mensaje, pues ya yo les contesto, hago otras cosas y así me siguen mandando, les contesto. O sea, sí todo el día prácticamente. ¿Por qué vender en línea y no poner un puesto de misma ropa? No sé, ¿por qué vender de esa forma? Creo que se está dando más ahorita lo de vender así por Facebook, por Instagram, todo eso. ¿Cuál es tu aplicación más fuerte? ¿Dónde te involucras más? Facebook. ¿En Marketplace o lo publicas? No, lo publico en mi Facebook y ya, ahora sí que tengo como que más, ahí me preguntan más personas en mi propio Facebook. Ah, ¿usas tu propia red personal? También tengo otra página que publico igual ropa y eso sí es para vender. Ok, pues, ¿cuál es la que utilizas más tu Facebook personal o la página? Las dos. Yo publico toda la ropa y ya me preguntan que si tengo pues el modelo, tallas, ya les explico, pues no, sí, sí tengo tallas y el modelo, color. Entonces ya me van preguntando, no, pues quiero este y así. ¿En cuánto tiempo tú tardas en recibir esto para que te lleguen a tu casa? Tarda máximo de una semana y media a dos, dependiendo. Ahorita sí tarda una semana o dos por lo del COVID y todo eso. Pero pues sí me ha llegado la ropa bien. ¿Quieres que nos puedas mostrar un poco de lo que vas a entregar hoy? Sí. A ver. Claro, claro. Vean, hasta su bolsa y toda la cosa. Mira, voy a entregar este, que es una lencería. Ok. Voy a entregar estos zapatitos. Estos. Voy a entregar todas estas prendas. Wow, chequen, amigos. Si de los casos te llega a quedar mal todos esos pedidos, ¿qué haces? Manches. Te pego. Sí, sí, son muchos pedidos. En la aplicación de Shane, ¿qué onda ahí? O sea, en la misma aplicación haces todos esos movimientos o tienes otra aplicación. No, pues sí. Ahora sí que yo ocupo la página, saco las fotos de ahí, yo las publico y ya de ahí ellos me piden las prendas. Agarran y me dicen, no, pues me interesa esta prenda y ya yo les digo, no, pues tengo tallas y así. Me dicen, sí. Y ya yo les muestro las tallas y toda la onda. Ok. Y ya me piden, no, pues yo quiero esta, se la pido en la página y ya cuando yo hago mi cierre de pedido, de pago y todo, ya empieza a cursar todo el pedido cuando me llega. Ok. Wow, vean nada más, amigos, su modus que tiene Gaby para que se haga una venta exitosa. Sí, ya. Sí, ya. ¿A lo cuento? Sí, pues. Sí, yo dije, bueno. Yo dije, bueno, sí, la encuentro. Sí. ¿Era qué? ¿Cómo fue que te enteraste de este negocio? ¿Cómo fue que empezaste a primeramente a vender? Te has de cuenta que yo quería comprarme ropa, vi una, este, una aplicación en Facebook donde ahí podías comprar la ropa y todo eso. Entonces yo la busqué por Google y me metí y vi que estaba muy barata la ropa, ¿no? O sea, está, sí, pues está muy barata. Sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que yo me meto, hago mi cierre de pedido y veo que, pues sí, hace un cierre de descuento, ¿no? Te hacen un descuento y todo eso. Entonces, pues fue como me empecé a dedicar así a eso. Órale, o sea, meramente tú entraste a ver qué te comprabas y así te enteraste. Ah, tal vez. Ya llevas concluidas dos ventas, ¿verdad? Una, la que ya está grabada y otra, pues meramente no quiso la chava salir. ¿Cuántas faltan más? Faltan dos más. Dos más, amigos. Y falta una hora para esperar a la otra persona. Tiene sus desventajas y sus ventajas, ¿no? ¿Cuáles son una de ellas que puedes, no sé, contar? Que me quedan mal o luego ya no me contestan los mensajes cuando les digo ya estoy aquí o así, me dejan aquí con las prendas. Oye, ¿tú conoces la palabra nene? Ah, sí, no. ¿Te consideras tú una nene? Pues, a veces sí, ¿no? A veces sí, digo, a veces sí, ¿no? A veces sí, no, así que no digo, ¿verdad? Ok. Pero, a veces digo manita o así. Pero, pues sí, luego nos hablamos de nena y sí, ahí te veo nene y así. ¿Cuáles son los puntos de encuentro donde tú, bueno, entregas? Ah, pues yo entrego aquí en Musquis, Central y Abasto, si te escoco. Yo, o sea, ya te escoco. Entonces ya cuando me vengo, ya, ya, pues ya. Así que trato de juntar a las personas, pues un solo día, para que yo también no le pierda mis pasajes. Y el tiempo, ¿no? Porque si te dice una chica, ¿sabes qué? Te veo, no sé, en la universidad. Y tú estás hasta por acá, pues sí le dices, ¿no? Te acercas un poco. Ajá, o sea, ya días antes yo les comento, ¿sabes qué? Entregó en Musquis, en Central de Abastos y te escoco. No, pues soy de Musquis, ah, ok. Pues te puedo ver sábado o domingo. Y es que tengo ahí más entregas ese día y a mí me sale mejor porque yo les entrego a todas juntas. Y ya nada, me gasto un pasaje de un día, no de todos los días. Así de, ay, te entrego viernes o jueves o así porque yo pierdo. Vean nada más amigos como ella se agenda, ella pide, o sea, es su propia jefa, o sea, es tu propia jefa. O sea, tú puedes trabajar, no sé, un tibes mananón, tibes manasí, guau. Vean nada más amigos, todo lo que hay detrás de una nena. Pues estamos aquí en otra estación en la cual la persona nunca llegó. Entrán, ¿sabes ahí, Gaby? ¿Qué haces con ese material que ya tenés? No, pues yo tengo que promedio. El momento que tú pones, pues, tus puntos de venta, si una te queda más lejos, no le dices, ¿sabes qué? Si llego hasta allá, pero te cobro una comisión o algo, pues, ¿tú no? No, no, pues ahora sí que les digo que no, que no llego hasta allá, solo llego a muskies y a lo mejor un poquito más adelante, pero no, preferente en muskies. De preferencia en muskies. Exacto. Ok, pues ahí está amigos, ahorita vamos a hacer otra entrega, vamos a ver si no le quedan plantada otra vez. Así son los tipos de venta que hacen, pues, las chicas que venden en línea. Las nenes. Las nenes. Y es que, a ver amigos, ahí podemos ver que se está concluyendo una venta y de este lado también están entregando, pues, cosas, están entregando, pues, pedidos. O sea, aquí en los torniquetes como tal, aquí se junta la gente y hace sus business y todo. O sea, es un gran mercado esto, ¿eh? A ver amigos, les platico ahí, Gaby ya está haciendo una venta, pues, vaya, estoy grabando así muy disfrutado porque no se puede grabar en el metro. O sea, sí, en realidad, pues, se puede juntar allá abajo la gente haciendo entregas o aquí lo más famoso que son en los torniquetes. O sea, de momento llega así gente bien rápido y empieza, pues, a hacer sus business. En todos lados, en todas las situaciones, hay gente, pues, haciendo sus business aquí arriba. A ver amigos, pues, estamos esperando a alguien más y a ver, ¿cuántos mensajes ya le enviaste a esa chava? Ya van 10. 10 mensajes, ya van amigos. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando? No, ya llevamos aquí como casi dos horas, ¿no? Casi dos horas y no ha llegado. O sea, es lo malo, o sea, ya nos quedaron mal dos personas, Gaby. Y o sea, ¿cuántos sobres le tienes que entregar? Dos. Dos zapatitos. ¿Y no generas tu comisión si llegan a tardar o algo así? No, les respeto el precio, pero pues también no se pase nada. Deberías de generar comisión, la neta. ¿Verdad? Te espero 20 minutos en adelante, te cobro 10 pesos más. Estaría chingado. Sí, yo creo que llegaría puntual, ¿no? Y mira, tus ganancias aumentarían, ¿eh, Gaby? Sí. La neta. Nos vamos a seguir esperando y si no, ya terminamos con este video. Pues amigos míos, ya terminamos con este video. Muchísimas gracias, Gaby. Es el rubro de ventas más cabrón que he conocido, la verdad. Bueno, desde un inicio, pedir. Y que te paguen, no por adelantado, pero sí asegurar la venta que en realidad la tienes que hacer. Y luego esperar a la persona y luego para que te queden mal. O sea, supongamos de 5 que hicimos, 2, 3 te quedaron mal y 2 solamente terminaste de hacer. ¿Tú qué recomiendas, Gaby? Para personas que pues vayan, prosperen en un negocio como este. ¿Qué sugieres? Pues ahora sí que de mi lado, pues sí hay responsabilidad, ¿no? Ok. Pero yo ahora sí que sí les digo a las demás personas que sean responsables y que pues si ya no van a querer la prenda, pues que avisen días antes para que nosotros la revendemos, ¿no? Porque si no se nos queda y luego uno es el... Así que uno mismo ocupa esa ganancia para volver a meter y por ello se esperan días para volver a vender y que salga la prenda que nos quedaron mal. Exactamente. O sea, sí está bien, pero eso que te quede mal, aquellos que pues pidan en línea... Responsables. Sé responsables, la verdad. Y las redes de Gaby van a estar allá abajo en la descripción por si alguna cosa se les sugiere a las personas que nos están viendo. O realmente que conozcan el mercado y a Gaby pues los asesore, ¿no? No sean responsables, si no, no les vengo mal. Ahí está, ya lo escucharon, nomás sean responsables. Y amigos míos, llegamos a la conclusión de este video, espero que les haya gustado. Que les haya sido entretenido sobre este rubro de las menis. Y muchísimas gracias Gaby, un placer, un placer de estas entrevistas contigo. No olvides suscribirte y nos vemos a la vuelta con un vlog más. Bye, bye amigos míos. ¡Suscríbete al canal!